Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo episodio para el canal. En el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo convertir un archivo de Excel a PDF. Por lo que si quieres saber un poco más acerca de esto, quédate en este video. Comencemos. Seguramente te encuentras en una situación donde tienes que manejar muchos archivos y resulta que te mandan o necesitas convertir de un archivo a otro. Pues hoy te vamos a enseñar específicamente a cómo convertir un archivo Excel a un archivo PDF cuando lo necesites. Quédate con nosotros para que veas cómo hacemos esto. Una vez aquí en nuestro Windows, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos a la barra de tareas en el icono de Windows y vamos a buscar Excel. Cuando lo encuentres, le das clic y esperas a que la aplicación comience. Ahora, una vez aquí en nuestro Excel, vamos a crear un nuevo libro en blank. Y vamos a poner aquí un texto, un número, lo que tú quieras. O si ya tienes un archivo hecho, utilizarías ese. Ahora, ¿cómo convertimos un archivo tipo Excel a un PDF? Primero vamos a irnos a la parte de archivo en la esquina superior izquierda. Y aquí le vas a dar en guardar como. Cuando le des a guardar como, vas a irte a la parte de este PC. Y aquí pues le das doble clic y él te va a abrir esta ventana. Ahora, ¿cómo conviertes un archivo ya guardado de Excel a PDF? Pues simplemente ese archivo, pues cuando lo guardes, le vas a guardar aquí en tipo como PDF. Como puedes ver. Y le das en guardar. Lo pones en, en mi caso, lo voy a poner en el escritorio. Y le doy a guardar. Una vez aquí en el escritorio, podemos ver que nuestro PDF ya está aquí. Cuando le damos clic, podemos ver que abre el navegador predeterminado. Y aquí está la información que ya habíamos escrito. En tu caso, si tienes un archivo más grande, aquí estará la información como puedes ver. Y de esta manera es como puedes agarrar un archivo ya guardado de formato Excel y lo conviertes a un PDF. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a visitar nuestra página web. Donde encontrarás un montón de contenido relacionado con el mundo de la tecnología. Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más. Un saludo y adiós.